¡Oye! ¿Viste a ese sujeto? Eso es imposible. ¿O no lo es? ¿Te refieres a que te ganó sin siquiera sudar? Vamos, Víctor. Casi lo alcanzo. Si fueras más joven o más rápido o... ¿O qué? O si fueras Víctor del Toro. ¿Dejando la correspondencia? Ah, yo solo estaba... Fisgoneando. Ah, lo siento, Tony. ¿Qué está pasando, teniente? ¿Conoces a este ángel de la muerte? Según Larson, no es mi caso. Sé que no es mi problema, pero ¿tiene algo que ver con Adeline Addison? Exacto, no es tu problema. Cierra la puerta al salir. Sí, señor. Cierra la puerta al salir.